Para todo hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Es hora de la cosecha. Y qué bueno que tu papá te enseñó a que los huevos que usted se come, que sabe de qué nido se sacó. Estamos en la comunidad. Fue en la iglesia. Y llega esta rubia preciosa con sus ojos azules. Y Berto se distrajo. Entonces yo estoy tocando la visión del perdón. Ella se sienta y abro los ojos y está mirándome.